Este miércoles al mediodía los comerciantes del país tendrán su reunión mensual que lleva a cabo la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Nos acompañará en la reunión plenaria de presidentes el gobernador del estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, quien como algunos otros gobernadores han estado en la confederación, van y promueven su estado. Y aquí la intención es promover lo que es la Expo Aladi y lo que va a hacer el Congreso de Termatalia. La Expo Aladi en octubre en la ciudad de Torreón es un foro de negocios, el más importante que se hace en América Latina. Es la primera vez que se hace en un país fuera del cono sur y primera vez que se hace en México. Considero el presidente de los comerciantes organizados de la región sureste que este será un buen momento para que el mandatario coahuilense exponga los logros que se han obtenido en la entidad en lo que va de su administración. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.